El edificio de la calle Francisco Lago Caballero de Alcobenda, número 26, donde está ubicado un edificio abandonado por la propiedad en su momento, que ha sido ocupado por 64 familias que viven aquí, de todo tipo, familias árabes, familias gitanas, españoles, digamos, normal, y están esperando el momento en el que van a ser desahuciados todos porque no hemos sido capaces de conseguir entre todos una solución. El ayuntamiento en su momento estuvo negociando con la propiedad para la posibilidad de que el edificio se quedase al ayuntamiento con él y lo pusiera en alquiler social. Finalmente no ha podido ser y las familias han sido abandonadas a su suerte. Las familias que están viviendo aquí, como digo, pues son familias de todo tipo. Hay niños, muchos niños que están escolarizados perfectamente en sus escuelas, niños pequeños, niños medianos y niños más mayores, unos 100 o 200, según que nos responda esa pregunta, y que estas familias han sido perfectamente empadronadas en el municipio, en su vivienda, aquí en la calle Francisco Lago Caballero, número 26. Estamos denunciando y estamos intentando que las autoridades, los poderes públicos se movilicen para facilitar a estas familias una alternativa habitacional, si es que algún día finalmente la policía corta la calle y echa a todo el mundo a su suerte sin alternativa habitacional. Pensamos que los derechos humanos amparan, las resoluciones del Comité de las Naciones Unidas también amparan a estas familias y estamos esperando desesperadamente que alguien nos ha hecho nada. Buenos días. Los propietarios, como ha dicho antes mi compañero del edificio, es viviendas de acogida. Son varios propietarios, todos familiares, y el que está normalmente dando la cara es Ramiro Steve Kleiner. Este no llegan a ponerse de acuerdo para la disolución de la sociedad porque una parte tiene el 55% de la totalidad del edificio y el otro tiene el 45%. Se encuentran ahora en estado de liquidación y esto lo lleva un liquidador judicial que se ha hecho cargo de los edificios y es el que está acudiendo a todos los desahucios, vamos, a los juicios para desahuciar a la gente. La sociedad que hemos hecho es de viviendas de acogida y están intentando liquidar la empresa y poder llegar a un acuerdo. De momento no es absolutamente nada, se han producido algunos intentos de desahucio, pero la propiedad no se ha personificado, no se ha personado nunca en estos desahucios, por lo cual la policía se retira y no se ha llevado a efecto y es en lo que es como se encuentra actualmente la situación de estas viviendas. También queremos aportar un dato de que el Ramiro Steve está presuntamente implicado en la trama pública. Ha sido investigado y no sabemos hasta qué punto estaría implicado, pero vamos, ha sido llamado a testificar y de momento se quedó ahí en stand-by. No sabemos si ahora, como se ha vuelto con esto del Granados a iniciar los trámites y los procedimientos sobre esta trama, si le llamarán o no le llamarán, pero es un dato más que queremos aportar para que conste sobre la situación en la que se encuentra el edificio y la empresa. 画as Conclus proté es la!, la zona de central, el reacción del suelo y el otro iable que se ha mantenido en el barca moderado, lo que puede seguir haciendo. ¡Gracias! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Para hablar con mis compañeros porque lo único que pedimos es un alquiler sociable. Llevamos aquí cuatro años luchando y no nos hacen caso. Nos prometen, pero no nos hacen caso. Nos dijeron que nos iban a poner un alquiler y no nos lo han puesto. Nos pidieron documentación y hemos aportado toda la clase de documentación que nos dijeron. Aquí somos una familia que estamos luchando. Cobramos renta mínima, no queremos vivir por la cara. Queremos pagar nuestra luz, nuestra agua y nuestro alquiler como cualquier vecino. Y queremos estar aquí. Estamos luchando por ello, porque no queremos vivir por la cara. Mantenemos limpieza limpia, todo limpio. Y lo único que pedimos es un alquiler sociable. Quien me esté escuchando, los de la empresa, el abogado, quien sea, que se ponga en contacto con nosotros, que lo único que queremos es un alquiler. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué le diría a tu piso? Bueno, con mi piso está muy bien, está limpio, nosotros del momento hasta tranquilo, está la que queremos del mundo. Todos queremos que vivamos tranquilos, limpios, y queremos que se puede y pagamos algo, lo que se puede y pagamos, de servicios sociales, y bueno, y todo está, está lo que queremos. Está lo que queremos de, de bueno, de España. Nosotros no tenemos, pero por ejemplo, que se puede y pagamos lo que tenemos, tenemos renta mínima, no tenemos otra cosa. Está lo que tenemos, se puede y pagamos algo, no queremos vivir gratis, para entrar, y a ver cómo está el piso. El piso está limpio, y nosotros cuidamos el piso como de, bueno, no de nosotros, pero como de nosotros. Muchas gracias. Bueno, se quiere que estamos, muy bien. Se quiere que estamos, de la puerta también. Gracias por ver el video.